Practica estos buenos hábitos que te ayudarán a prevenir enfermedades. Recuerda lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón. En caso de no poder hacerlo, puedes usar un desinfectante. No olvides secarte bien y botar los desechos en el basurero adecuado. Conversa con tus maestros y padres sobre el coronavirus y solo infórmate por canales oficiales. El gobierno de todos.